Quédate en casa Hola, mi nombre es Joaquín García, soy fotógrafo de Concordia y te voy a dar unos tips de fotografías para que puedas sacar en tu casa con el celular o con la cámara Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de sacar alguna foto es limpiar bien la cámara, ya sea el celular o el equipo lo que yo doy siempre es hacer un buen encuadre, ya sea de un objeto o una persona no siempre tiene que estar en el centro siempre es mejor darle aire, se le dice, que tiene que estar o para la izquierda o para la derecha todo esto lo puedes hacer en tu casa o en el fondo de tu casa ya sea con tu mamá, con tu hija, con tu perro, con tu gato o con un objeto siempre la iluminación es importante en una foto y hay que tratar de que el objeto o la persona siempre esté bien iluminada que no tenga mucha sombra y también no sacar a contraluz que es cuando el fondo sale muy blanco otra cosa importante a la hora de sacar una fotografía es el enfoque las pantallas celulares o las cámaras tienen para elegir el objeto o la persona a la que le queremos sacar la foto y tenemos que tocar sobre eso para que eso salga bien enfocado y el fondo desenfocado siempre los fotógrafos usamos un programa de edición que lo puedes bajar gratis de cualquier lado y eso sirve para alzar los colores darle un toque personal que te guste y que puedas experimentar estos tricks que estuve dando son básicos de la fotografía que se puede aprovechar en tu casa con algún objeto, con alguna persona en cualquier rincón que tenga, que te guste para poder aprovechar y matar el aburrimiento en esta cuarentena es importante que nos quedemos todos dentro de nuestra casa así como yo, quédate en tu casa les voy a enseñar a hacer un instrumento musical muy sencillo con cosas que todos tenemos en nuestras casas y al alcance de nuestras manos vamos a necesitar dos o tres elementos primero un pedacito de manguera de esta que usamos para regar las plantas habitualmente, esto tiene 10, 15 centímetros como mucho pedacito de bolsa camiseta de estas que nos dan en los supermercados cuando hacemos las compras hacen re mal al medio ambiente pero bueno, ahora vamos a usar una y un poquito de cinta nomás para asegurarlo lo primero que tenemos que hacer es practicarle un corte a uno de los costados de la manguera más o menos, cuánto tiene que medir bueno, lo que mide la uña del pulgar un poquito más ahí lo que mide el pulgar vamos a agarrar el pedacito de bolsa y le vamos a pegar una vueltita de cinta para que no se nos despegue donde estará la punta de la cinta muy bien, bueno, pondré la punta de la cinta ahí está nos tiene que quedar medio flojito ahí, le pegamos una vuelta es conveniente que esté en el lado que esté más cerca de la boca y a ver cómo se toca este instrumento ya está terminado el instrumento es eso como se toca, bueno, hay que tararear como cuando uno tararea una melodía así bueno, eso mismo hacemos acá bueno, espero que les haya gustado esto es un mirlington o ahora se llama casutamen muy sencillo lo pueden hacer en su casa con alimentos reciclados si se quiere bueno, mi nombre es Daniel Noir y cuando todo esto pase espero que sea pronto voy a estar dando taller de trompeta en La Bianca en el Centro Social y Cultural Colores Sateritales esto es una iniciativa de los chicos ahí del barrio que ha sido coordinado y logrado gracias a la gente de talleres barriales así que bueno espero muy pronto podamos vernos y encontrarnos para hacer música en las plazas en los centros culturales en todos los lugares quédate en casa quédate en casa por favor respeta la cuarentena quédate en tu casa nos cuidamos entre todos contentos yo me quedo en casa en casa yo me quedo en casa Yo me quedo en casa